De los temitas en vivo compa, de banda Montigrán de La Potencia Juvenil Eso, y que suene bonito el acordeón compa Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás el camino donde yo me quedé Volverás como todas con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando ya de todo tuyo no te quede ni gota Y la luz en tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos, los que tanto desprecias Pueden hacerme llorar ¡Esto es mi compa, compa, cuate! ¡Va a hacer una canción, compa! ¡Va a hacer una canción! ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y ahí vuelve Demonios que hago Si te perdono pa' que Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Música Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Música Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Música Si un día te fuiste de mí Música Música Y hoy vuelves Demonios que hago Música Si te perdono pa' que Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Música 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 Música